Hola chicas, soy Fatima Angulo y en este vídeo quiero enseñar a cómo os tenéis que medir para pedir vuestro vestido, vuestro vestido de fiesta a través de nuestra web. Me acompaña María y nos va a servir de modelo para enseñaros a qué altura tenéis que tomar las medidas. Si veis nuestra guía de detalles, tiene tres medidas básicas, que serían contorno de pecho, contorno de cintura y contorno de cadera. En este caso, os indicamos siempre que el contorno de pecho debéis de medirlo por la parte más ancha con el sujetador puesto. Muy importante que lo lleguéis puesto porque si el sujetador tiene un poco de relleno aumenta volumen y además al subir el pecho también hace que el volumen sea diferente, sobre todo porque marca una altura diferente y abarca más o menos espalda. Os enseño que sería abarcando el resto por la espalda por la parte que más contorno tengáis. Segunda medida importante sería la cintura. Hay que tener en cuenta que la cintura de nuestros modelos normalmente es la de talle alto, no la de talle bajo. Fijaos, por ejemplo, cuando lleváis un vaquero, el vaquero marca la cintura a la altura del ombligo. En este caso María lleva puesto un pantalón de talle alto que nos está marcando claramente cuál es el final de las costillas y cuál es la cintura que a nosotros nos interesa. Importante, al pasar la cinta métrica que os veáis bien que abarcamos la parte más estrecha. ¿Por qué? Porque si pasáis la cinta métrica por aquí evidentemente el contorno es mayor y cuando os llegue el conjunto habrá una diferencia como de 4 o 5 centímetros con respecto a vuestra cintura natural. ¿Qué va a pasar? Muy importante, al final de las costillas os tocáis y ahí medís talla grande y talla pequeña, las dos tallas. Y lo siguiente sería medir la cadera por la parte más ancha. Normalmente suele ser abarcando también si hay un poquito de cartuchera, etc. Muy, muy, muy importante que si estáis haciéndolo solas os miráis delante de un espejo porque os vais a ver muchísimo mejor los volúmenes, tanto el del pecho como la cintura como la cadera. Una recomendación muy importante a la hora de hacer un pedido es que tengáis en cuenta si la prenda lleva elastán o no lleva, porque es posible que en alguna de las medidas que tomáis estéis entre dos tallas. Si la prenda lleva elastán es posible que ese poquito de elastán que tiene os dé suficiente para el centímetro o dos centímetros que falten, tanto de pecho como de cintura. Pero si la prenda no cede, debéis entonces pedir la talla superior. No obstante, os recomiendo que ante cualquier duda contactéis con nosotras, bien a través de nuestro correo electrónico o de nuestro teléfono por WhatsApp.